Pero el clásico de la fecha no fue para ninguno de los dos, ni para Millonarios, ni para Atlético Nacional, que dividieron los puntos en un partido que resultó bastante agradable y que vamos a repasar a continuación. Millonarios conservó la punta del campeonato con este empate y Atlético Nacional, que tiene dos partidos menos, pues sigue por fuera de los ocho. No quedaron muy conformes ni los hinchas del Nacional ni los jugadores porque el partido para ellos debió ser victoria. Esto fue Hernán Barcos, la atajada de Fariñes, o la atajada no, le pegó en las piernas y le cayó directamente a Vladimir Hernández para concretar el único gol de Atlético Nacional. Recordemos que Nacional este año no ha marcado en ningún partido más de un gol. Y ese ha sido todo su problema, que no marca más de un gol. Generalmente genera oportunidades de gol, pero solamente le alcanza para hacer un gol y con eso generalmente no gana. Ese es el problema de Atlético Nacional. Y Millonarios, más con ganas que con fútbol, consiguió la igualdad en el partido, con base en el empuje, en el deseo. Y en que el árbitro no vio una falta que le cometieron aquí a este jugador, dejó continuar la jugada. Y ahí llegó el pase de Marrugo y el gol del paraguayo Ovelar cuando transcurrían 35 minutos del periodo complementario. Ya Ovelar había tenido varias oportunidades de gol desde el primer tiempo y no las había podido concretar. La falta sobre Mafla es evidente. Y el gol, eso sí, de Ovelar es muy bueno ante el descuido de la saga del cuadro atlético nacional, que tenía aparentemente controlado el partido, había tenido oportunidades para hacer un gol más y no lo concretó. Y bueno, al final se tuvo que conformar con un empate que no le supo a Victoria como en otras oportunidades se hubiera podido hacer en un clásico en Bogotá, porque necesitaba ganar, estuvo ganando, le faltó muy poco para conservar el resultado. Y Millonarios sí celebró el empate porque el empate le permitió continuar en el primer lugar de la tabla. Fue el clásico de la fecha que terminó en tablas. Un punto nada más para cada uno, un gol nada más para cada uno, uno a uno en el Campín Millonarios Nacional.